Bueno, bienvenidos un jueves más a Jueves de WordPress. Hoy vamos a aprender a maquetar un tema de WordPress, no particularmente en WordPress, sino con XHTML y CSS que luego integraremos al CMS WordPress. Bueno, para ello vamos a utilizar un editor de texto plano o editor de código. Yo voy a utilizar NetBeans. Cada uno puede utilizar el que le sea más cómodo o esté más familiarizado. Y vamos a obviamente utilizar el diseño que creamos el jueves pasado. Es exactamente el mismo, le agregué simplemente una pequeña información al pie que luego podemos incluir o cambiar desde el HTML. Bien, primero de todo vamos a abrir un nuevo archivo HTML, completar los datos básicos como hacer el header, el título. Y vamos a empezar a codificar el HTML. A mí por un tema de orden me resultó más cómodo comenzar haciendo primero el HTML plano, semántico digamos, luego recortar las imágenes y aplicarlas desde los estilos CSS. Puede ser que haya quienes prefieran cortar primero las imágenes, eso es a gusto de cada uno, hoy lo vamos a ver de esta forma. Bien, considerando el tema que tenemos, lo vamos a dividir en un titular, que va a implicar esta parte de aquí arriba, donde va a haber un menú, que va a ser una lista no ordenada, que luego le daremos estilo horizontal, va a tener un área de contenido, y una sidebar dentro de la cual irán todos estos ítems, y dentro del área de contenido irán los diferentes posts. Bueno, comencemos. Hagamos un par de divs. Contenedor, que contendrá todo nuestro código HTML, dentro de él tendremos el titular, luego la capa de la izquierda, que será el contenido luego, y de la derecha. Luego por CSS la salimos flotar a la izquierda y a la derecha. Dentro del titular vamos a tener una imagen que va a ser el logo. Yo ya pongo la ruta de la imagen, aunque todavía no la tengamos definida, por un tema de comodidad, luego cuando la agreguemos nos tendremos que asegurar de agregarla en esa misma ruta. Luego vamos a poner una lista con los ítems del menú, que son portada acerca de mapa del sitio y contacto. Acerca de mapa del sitio y contacto. Bien, el titular incluiría, además del logo, un subtítulo, digamos, que dice un tema para aprender WordPress en Excel. Bien, con esto tenemos un poco lo que sería el titular. Luego, ahora en la capa de la izquierda va a ser donde vamos a incluir los contenidos. Contenido. Esto tiene que ser un class porque va a haber más de un contenido, eso tenemos que tenerlo en cuenta. Digamos, no podemos utilizar un id, ya que va a haber más de un elemento con ese mismo identificador. Por lo tanto, va a ser un class que va a contener todo el contenido y luego vamos a tener otro debajo y así sucesivamente la cantidad de contenido que pongamos, que para este ejemplo, como hemos diseñado la vez pasada, son solamente dos. En el lado de la derecha vamos a tener una capa búsqueda una capa patrocinadores, otras categorías patrocinadores categorías enlaces y por último, tenemos el bloque de RSS. Cada una de estas va a tener un título del tipo H4 ya que utilizamos el H2 para el slogan digamos, o el subtítulo. El H3 lo vamos a utilizar para los títulos de los contenidos y el H4 lo utilizamos para los títulos de la barra lateral. En este va a ser búsqueda en este cuatro asignadores categorías enlaces y por último aquí en el puesto soñando con la recencia. Bueno, luego cada uno tendrá el contenido que que deba tener. Ahora maquetemos un poco lo que sería el HTML de los contenidos en sí. Van a llevar un H3 que va a ser título de un contenido luego en un span vamos a poner la cantidad de comentarios vamos a ponerle las comentarios y incluiremos un div que tendrá class metadata que lo vamos a utilizar en el que vamos a incluir toda esta data de la fecha de publicación la categoría y las etiquetas por último va a tener un párrafo que va a ser el contenido del post y finalmente el link de leer más vamos a poner un class le da más bien esto mismo aplica para el segundo contenido en este caso cambiamos el título por contenido con una foto los comentarios la metadata y el texto del párrafo bueno ahora podemos compensar a completar un poco los datos en el primer caso ponemos 3 comentarios en el segundo son 7 comentarios estos son simplemente ejemplos luego eso obviamente se va a cargar automático con los datos de nuestro blog en los metadatos vamos a tener que incluir la fecha la fecha otro class que va a ser categoría donde aquí va general por ejemplo y otro que va a ser etiquetas donde va las etiquetas de contenido que en este caso son unas etiquetas de ejemplo por último en el texto del del post vamos a copiar y pegar esto nos queda un poco de largo pero bueno eso no importa y por último el link de leer más dice justamente leer más y bueno va a apuntar al post completo que eso eso luego lo lo agregamos en la metadata de aquí vamos a copiar la que pusimos aquí modificamos los datos categoría de fotos y las etiquetas son las mismas fotos en este caso el contenido del del post va a ser simplemente una imagen y esta línea de texto o sea que aquí vamos a incluir una imagen nubes es muy importante recordar ponerle el texto alternativo a las imágenes a efectos de mejorar la accesibilidad de nuestro sitio y también el posicionamiento bien correcto perfecto a ver más o menos aquí tenemos todo lo que implica el área de contenido vayamos a el contenido de la barra lateral de la que ya incluimos los títulos bien primero de todo en el caso de búsqueda vamos a incluir un formulario formulario action vamos a dejarlo vacío el método será post y dentro va a ir un input de tipo texto el nombre será búsqueda search creo que es como lo llaman wordpress eso de todas maneras ahora no se explica directamente pero para ya tenerlo en cuenta para la próxima el value podría tener un valor por defecto pero lo dejaremos en vacío y el size se lo vamos a dar por css luego vamos a incluir otro input de tipo imagen donde aquí cargaremos imágenes la imagen de la lupita vamos a ponerle lupa.if el value que sería el submit del formulario perfecto dentro de patrocinadores lo que vamos a incluir va a ser una imagen de un banner luego puede haber más de una imágenes banner.jpg ahora empieza a donde vamos a apuntar el banner que va a ser el arme en este caso por supuesto luego eso queda a discreción de cada uno en categorías vamos a incluir otra lista no ordenada donde cada ítem va a ser un link a la categoría en sí la primera es general fotos y varios enlaces lo mismo que la categoría vamos a poner una lista no ordenada donde cada ítem va a ser justamente uno de los enlaces perfecto por último soñando con rss vamos a incluir una imagen imágenes que llamaremos botón rss .jpg el texto alternativo no nos olvidemos la procedencia feed y listo por último en la cypher también no nos debemos olvidar de incluir en este caso el pie de página voy a copiar el contenido de aquí div id pie y aquí dentro vamos a poner un párrafo donde vamos a incluir este texto activo un salto de línea a verlo perfecto esto será un link a wordpress y esto será un link a pixelado esta palabra van negritas esta también y por último pixelado también perfecto bien veamos lo que tenemos hasta ahora aquí tenemos como se está viendo el tema hasta ahora obviamente sin ningún estilo ni ninguna imagen simplemente html bueno ahora es cuando debemos comenzar a cortar las imágenes y aplicarle los estilos css vamos a abrir un archivo estilos.css vacío obviamente en el cual vamos a comenzar a aplicarle los estilos en conjunto con las imágenes que vamos a ir recortando de nuestro psd primero primero todo vamos a necesitar la imagen de fondo que si recuerdan yo la habíamos descargado de stock exchange aquí tengo la imagen debiéramos achicarla un poquitito en photoshop y lo vamos a pegarla aquí y achicamos un 80% como habíamos hecho la vez pasada y lo vamos a guardar en la carpeta donde estamos trabajando esto puede demorar unos segundos porque la imagen es muy grande en serio vamos a crear nuestra carpeta imágenes dentro de la cual vamos a guardarla como fondo.jpg bien y ahora comenzaremos a estructurar el archivo de css vamos a abrir un margin 0 y definamos el background que va a ser un jugador de fondo plano blanco y luego la imagen que acabamos de guardar imágenes fondo.jpg no se va a repetir y ahora vamos a tener que probar un poco las coordenadas en las que queremos que aparezca ya que es una imagen muy grande y vamos a darle que quede fija no tenemos que olvidar hacer el llamado de la hoja de estilos desde el html para lo cual utilizaremos un link red stylesheet el href es estilos.css que es el nombre del archivo de estilos que estamos utilizando y el tipo es textocss muy bien veamos ahora como se está viendo nuestra página perfecto la imagen según el diseño original iba un poquito más arriba y vamos a acomodarle un poquito esto vamos a probarla un poquito hacia un costado y subirla un poco más creo que ahí se parece bastante a la ubicación que teníamos como la imagen queda fija y encima va a moverse el contenido bien yo ya recorté las imágenes y escribí algunos de los estilos de css para que esto no sea muy largo y tedioso de todas formas vamos a ir viendo todos los temas importantes a medida que los vamos agregando y los vamos juntando bien primero de todo voy a agregar acá el tipo de letra general para toda la página que va a ser verdana en excepción de algunos títulos donde usa Georgia que lo agregaremos en cada caso bien también recorté de aquí la mayoría de las imágenes lo que dejé para recortar y que ustedes puedan verlo es los fondos que son transparentes y vamos a ver cómo los manejamos hasta ahora el diseño con el html que ya codificamos y prácticamente sin estilo css y las imágenes agregadas se estaría viendo como algo así ya que tenemos el logo tenemos la imagen de fondo que ya habíamos agregado esta imagen del contenido algún que otro botón etc ahora lo que tenemos es que estilizar todo esto mediante CSS primero que nada vamos a crear una directiva muy sencilla que lo que va a hacer es quitarle los bordes a las imágenes ya que cuando tenemos hipervínculos por ejemplo aquí o aquí se agrega ese borde que no es de lo más agradable bien vamos a crear un área con el contenedor le vamos a dar su ancho y al darle de margen cero y automático lo que va a hacer es centrarlo ahora lo que voy a hacer es copiar aquí los estilos del titular vamos a ir viéndolos le damos un margen le especificamos las propiedades del h2 que viene a ser como habíamos visto el subtítulo digamos el texto que va debajo del logo aquí está la lista donde ponemos donde tenemos el menú básicamente que va a flotar a la derecha los ítems de la lista y estos son los estilos de los links le damos el color el tipo de fuente etc el tamaño esto ahora lo estaríamos viendo algo así como ven ya el titular es idéntico a lo que tenemos en nuestro diseño original tenemos el menú del lado de la derecha y del lado de la izquierda el logo con su lema o subtítulo perfecto ahora lo que tenemos que hacer es estilizar estas dos columnas que habíamos creado que son izquierda y derecha que van a ser el área de contenido y la sidebar hacemos que la de la izquierda flote a la izquierda justamente left y la de la derecha que flote a la derecha les establecemos sus tamaños acorde al diseño que teníamos generado y les aplicamos una imagen de fondo que todavía no tenemos recortada y es lo que vamos a hacer ahora para recortar aquí las imágenes de fondo vamos a ocultar todas las capas excepto la de este este bloque blanco semi-transparente vamos a copiar una porción lo que utilizo es el copy merge que lo que hace es copiarnos además los estilos sino simplemente nos copiaría un cuadrado blanco en una nueva layer lo pegamos desaparecemos del fondo y tenemos este fondo que se repetirá verticalmente el tamaño que sea necesario dado que se va a estar repitiendo verticalmente es innecesario hacerlo tan alto de casi 100 píxeles con que tenga un píxel de alto ya alcanza para que se repita entonces al alto le ponemos un píxel nosotros prácticamente no lo vemos pero aquí está el fondo semi-transparente y este lo vamos a guardar como un png que se va a llamar pondoisk.png pondoisk.png correcto y ahora lo mismo debemos hacer con el de la derecha copiamos una porción copy merge que es ctrl-shift-c en photoshop creamos una nueva un nuevo canvas y lo mismo el alto no necesita hacer más de un píxel por lo cual lo vamos a reducir a un píxel de alto y lo guardamos también en formato png como fondo verb .png ahora con estos estilos aplicados y las imágenes que acabamos de recortar esto ya comienza a verse un poco más parecido a lo que es el diseño final ya tenemos las dos columnas no las tenemos estilizadas aún pero más o menos las cosas empiezan a estar en su sitio continuamos entonces agregando estilos para que esto vaya quedando más similar a lo que es el diseño original vamos a volver a mostrar las demás capas para tenerlo de referencia perfecto bien ahora vamos a apretarle los estilos al área del contenido o sea a los posts acabo de pegar desde aquí al contenido le hacemos un clear vote para que los elementos que flotan como por ejemplo va a ser va a flotar este link de leer más y el de los comentarios no interceden con el post que viene a continuación digamos esto tenemos el título de cada contenido le damos un ancho bueno flota a la izquierda para que los comentarios puedan flotar a la derecha le damos un margen padding color de fondo tipografía etcétera y aquí tenemos la capa de los comentarios que flota a la derecha con la imagen de fondo comentarios.giv que es justamente el pequeño iconito del globito la metadata que era lo que habíamos definido en el html que contendría la fecha categoría y etiquetas y luego a cada uno de estos le asignamos su correspondiente imagen de fondo luego tenemos el párrafo donde va propiamente el contenido que le damos un padding lo justificamos y le asignamos su tamaño de letra y su interlineado y por último el link de leer más que va a flotar a la derecha como ya habíamos dicho veamos como se ve cuando aplicamos estos estilos tenemos las imágenes de fondo que incluimos a los metadata los comentarios flotando a la derecha el título a la izquierda el texto en este caso el texto o el contenido sería una imagen más texto y el botoncito o el link de leer más a la derecha en cada post al botoncito de leer más le faltaría asignarle color gris y el iconito de la flecha vamos a hacerlo ahora lo ponemos este perdón tenemos que crear otra referencia para asignársela a los links al link de el link leer más perdón es así es así verdad es un link con clase leer más a esto le vamos a dar un color y vamos a hacer que no esté subrayado y los mismos estilos para el selector visited o sea los links que ya visitamos y ahora le definimos los estilos para el over y el active podemos ponerle otro color por ejemplo por ejemplo un celeste que sería este código y vamos a hacer que se subraye al pasar por arriba no, mejor no en el diseño no lo habíamos definido así que dejemos que simplemente cambie de color el celeste ahora mismo esto se vería algo así a esto le vamos a agregar un margin write de 10px para que se separe un poco y la imagen de fondo imágenes lecha.jpg ese es el nombre de la imagen que no se repita que esté del lado derecho y en el centro y esto debería verse que no se ve porque no se ve quizá hay que ponerlo acá no, no está funcionando esto voy a corroborar que la imagen se llame flecha claro era flecha.gif no jpg por eso no se veía perfecto ahora lo que tenemos que hacer es un padding del lado derecho para que no se sobreponga con el fondo padding por ejemplo de 18px y ahí lo tenemos vamos a quitarle un poco de margen al párrafo para que no para que no quede tan abajo el link aquí tenemos el botoncito de leer más que nos va a llevar a los contenidos digamos bien ahora podríamos pasar a estilizar lo que es la sidebar para ello vamos a incluir el siguiente CSS bien veamos pegué desde aquí y comenzamos a explicarlo derecha h4 son los títulos de la barra les asigné el tipo de letra color etc luego tenemos cada una de las cajitas que conforman la sidebar como son la búsqueda patrocinadores categorías enlaces RSS y por último el pie les asigné a todas unos margens para que se separen entre sí aquí definimos los estilos del formulario de búsqueda aquí los estilos de los banners de patrocinadores que simplemente lo alineamos al centro y le agregamos un borde de 4 píxeles aquí están los estilos de categorías y enlaces juntas ya que son básicamente idénticos son una lista con ítems y cada ítem linkeado aquí los estilos del RSS que es simplemente alinearlo al centro y por último los estilos del pie que definen un poco los colores y la tipografía esto pasa a verse cuando guarde de la siguiente forma ya tenemos nuestra sidebar prácticamente idéntica a lo que era en el diseño original ¿qué está faltando entonces? está faltando la imagen de aquí arriba redondeada que le da inicio a cada una de las dos áreas están faltando también los enlaces en la categoría en las etiquetas y en los comentarios así que vayamos a hacer eso primero que nada vamos a recortar de aquí las imágenes volvemos a ocultar todo seleccionamos la parte de arriba la pegamos en una nueva y vamos a darle un trim no no es necesario en este caso porque es un TNG bien esto va a ser izquierda top lo mismo debemos hacer con la otra con la de la derecha vamos a ver que alto le dimos a este 27 debemos de 27 también a este entonces para mantenerlo coherente y esto sería derecha top perfecto ahora debemos incluirlos al comienzo de cada una de los columnas al hacer esto nos encontramos con el problema de que eso queda dentro de la capa por lo cual se le aplican sus mismos margens y paddings por lo cual tenemos que ponerlo afuera de la misma se me ocurre ahora mientras lo voy haciendo que la mejor idea para incluir estas imágenes superiores serían las dos imágenes en una sola franja como como background de la capa principal que tenemos que se llama bueno que no tenemos lo vamos a crear que se va a llamar contenido contenido web para diferenciarlo de los contenidos y que engloba tanto a la izquierda como a la derecha entonces vayamos aquí donde definimos izquierda derecha antes vamos a definir contenido web que va a tener un ancho de 928 exactamente igual que el contenedor y va a estar centrado y ahora a esto le vamos a agregar un background fondo sub superior le vamos a poner y no se va a repetir debemos crear ese contenido que en realidad va a ser la fusión de estas dos imágenes la parte de arriba lo guardamos como png ahora habíamos dicho estas imágenes de 3 sobran pero bueno después las borramos fondo sub punto png fondo bien no se ve porque esto no se ve porque queda tapado por las columnas entonces para ello lo que tenemos que hacer es darle un pequeño padding un padding superior de el alto que tenga esta imagen que son 28 px y ahora si tenemos la parte de arriba que le da inicio digamos a las dos columnas ahora queda un poquito de espacio blanco aquí que vamos a quitar simplemente le vamos a quitar el padding superior que tienen ambas ambas columnas de esta forma tenemos listo lo que sería el diseño en general digamos ya se asemeja muchísimo a lo que tenemos acá ahora tenemos que incluir los links que habíamos comentado que nos faltaban para eso nos vamos al html vamos a agregar aquí en categoría un link que luego apuntará a la categoría correspondiente vamos a agregar en cada etiqueta también y bueno hacemos lo mismo con el segundo post que tenemos bien ahora tenemos todos los links nos faltan los de los comentarios 7 comentarios esto va a apuntar a los comments ahora tenemos en todos estos sitios donde necesitábamos perfecto ahora es hora de que estilicemos estos links vamos a el css donde hablamos de los metadata acá vamos a hacer contenido metadata metadata a link a link y visit vamos a darle un color gris y en el over le damos el celeste que le estamos dando a los demás links también over y a click ese celeste era este color de aquí entonces aquí tenemos estos enlaces lo mismo tenemos que hacer para los comentarios vamos a copiar esto pegando aquí y cambiamos metadata por comentarios que es la clase de la capa que contiene los comentarios guarde y lo mismo tenemos para los comentarios bueno con esto va quedando listo lo que es aquí debajo parece esto que debe ser porque tenemos exactamente tenemos al de armas que no necesitamos en el segundo post porque no hay texto más largo digamos ahí se desaparece correcto lo que tenemos que hacer ahora este post debería estar centrado pero eso es un o sea el estilo centrado se lo vamos a dar desde el editor de wordpress por lo cual este post ya va a venir con los estilos centrados para angular eso lo que vamos a hacer es vamos a darle aquí un style text align align perdón center de esta forma que tenemos el texto centrado se me ocurre que sería interesante que el área de contenido tuviera un pequeño margen y no acabara tan bruscamente para ello vamos a la capa izquierda que la tenemos por aquí y vamos a darle el padding bottom en vez de 11 vamos a darle 25 le podemos dar más vamos a darle 40 por ejemplo y ahí quedo con una finalización que vemos que está faltando en este tema puede que me esté olvidando algo lo que se me ocurre que falta es al final de página un link a ver entradas anteriores y ver entradas siguientes bien eso lo debemos agregar dentro de la capa izquierda vamos a agregar una nueva capa que tenga ID paginación dentro de ella vamos a agregar dos links uno que sea ver entradas anteriores vamos a ponerle una flechita y otro que sea ver entradas siguientes y la flechita en este caso va a ser otro lado le quitamos de acá veamos como vemos esto bien ahora tenemos que estilizar esta capa obviamente aquí tenemos izquierda paginación vamos a darle un margin stop de 20 píxels para que se separe un poco de arriba luego vamos a darle un font size más pequeño para que quede un poco más guichado 12 píxels por ejemplo y ahora deberíamos hacer flotar un link hacia un lado y otro hacia el otro para eso vamos a darle un class a cada uno en este caso anteriores y en este otro siguientes entonces ahora desde aquí podemos manejarlo más simplemente vamos a darle más sin todo vamos a darle más sin de dente 10 0 10 de este modo tenemos 20 píxels arriba 10 a la derecha 0 abajo 10 a la izquierda y aquí tenemos nuestro link anterior y siguiente podemos darles un poquito de estilo más bonito izquierda dirección y aquí y aquí les damos un color y vamos a sacarle el subrayado y luego que en el over y active tengan este celeste que era el que veníamos usando de modo que aquí tenemos las entradas anteriores y siguientes se me ocurre que puede estar bueno que tengan un poquito más de espacio arriba y un poquito menos abajo por lo cual vamos a darle aquí 35 y hoy donde le dimos el el padding vamos a bajarle un poquito este 40 a 25 por ejemplo y listo creo que esto es todo si olvidé algo que perfectamente podría pasar lo iremos viendo en próximas entregas de juegos de wordpress luego lo único que faltaría con este diseño sería probarlo en IE y adaptar o corregir los posibles bugs que dé eso lo vamos a hacer en el correo de la semana porque no quiero hacer más extenso este video tutorial y por supuesto el próximo jueves comenzaremos a ver como este diseño que ahora tenemos en HTML y CSS y lo vamos a integrar en wordpress muchas gracias por ver todo este video que de verdad se hizo un poco largo hasta el próximo jueves